¿Es un sueño hecho realidad? Sí, la verdad que es un sueño hecho realidad. Siempre lo ves que puede llegar y además llega muy contenta y muy ilusionada. Este año lo están haciendo muy bien. Tienen un gran equipo como futbolísticamente y buenas jugadoras. Yo suelo ir a los jueves a entrenar con ellas. He solido aprender mucho cuando he ido y espero que el año que viene estar más ilusionada e intentar aprender más de ellas. Hemos quedado cuartas y he estado muy a gusto con ellas. Me han cuidado muy bien y todavía nos falta la Copa. Esperemos que hagamos un buen campeonato y que la Copa se quede en casa. Sí, buena experiencia. Además, hemos hecho un buen campeonato. Hemos llegado a la final y no ha podido ser. Nos ganó Alemania en penaltis, pero muy contentas por la clasificatoria mundial. Y bueno, quedar segundas de campeonato no está mal. Bueno, pues con muchas ganas ya de empezar la pretemporada, de vestir la camiseta de la Real. Y lo importante es aprender de ellas, del trabajo día a día, que soy todavía muy joven y tengo mucho que aprender. Y en el equipo hay muchas jugadoras que me pueden aportar mucho y muy contenta por ello. ¡Suscríbete al canal!